Te da, te quita muchas cosas, lo dices bien, quizás valorar la primera división te lo da el estar abajo, que quizás no tiene que pasar, no es necesario que pasemos por esto, pero qué va a ser, o sea, te quita muchas cosas de estar en casa, de estar con la familia, que no sé, hace poco leía a Pablo Taimari y decía que quizás si él sabía todo lo que tenía que sacrificar por el fútbol, quizás no hubiera sido futbolista.